Bienvenidos a El Capitalino, yo soy Alberto López y estas son las noticias más destacadas del día. En Noticias de Nación, luego de acusar directamente desde conferencia mañanera al expresidente Felipe Calderón de mentir y desinformar en agravio al gobierno federal tras la difusión de un video en redes sociales sobre un derrame de aguas negras en Acapulco, el cual se tachó de falso en la temática mañanera Quién es quién en las mentiras de la semana, la Presidencia de la República ofreció una disculpa y aclaró la situación de los hechos. En materia internacional, durante la madrugada del domingo se registró un tiroteo cerca de la Universidad Old Dominion en la ciudad de Norfolk, en el estado de Virginia. La policía de la región informó que al menos siete personas fueron heridas de gravedad y señalaron que dos de las víctimas recibieron impactos de bala potencialmente mortales. En el ámbito deportivo, Sergio Elcheco Pérez finalizó en el quinto lugar del Gran Premio de Monza de la Fórmula 1 y no consiguió despegar ni sacarle jugo a su monoplaza. Mientras tanto, Max Verstappen suma otra victoria más a su favor, prácticamente afianzando el campeonato de pilotos de esta temporada. En temas de farándula, la actriz mexicana Salma Hayek celebró su cumpleaños número 56 y no dudó en compartir un poco de su festejo con sus casi dos millones de seguidores en Instagram. La veracruzana sorprendió a sus fans con un breve video que le tomaron mientras disfrutaba de un viaje en el yate. Lo que más llamó la atención y robó suspiros fue que lució la espectacular figura que conserva en un bikini rojo. Estas fueron las noticias más destacadas del día. Los invitamos a mantenerse informados a través de nuestro portal www.elcapitalino.mx y a seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Alberto López, ha sido un placer.